Buenos días chicos y chicas, vamos a empezar con la hora del cuento. Hoy vamos a leer un cuento que se llama Arturo y Clementina. Lo ha escrito Adela Turin y lo ha ilustrado Nela Bosnia. Es la hora del cuento, abrimos bien nuestros ojos, abrimos bien nuestras orejas y cerramos bien nuestra boca. Un bonito día de primavera, Arturo y Clementina, dos jóvenes y hermosas tortugas rosadas, se conocieron al borde de un lago y decidieron casarse aquella misma tarde. Clementina, alegre y despreocupada, hacía muchos planes para su vida en común mientras paseaban por la orilla y pescaban algo para cenar. Clementina decía, ya verás que felices seremos, viajaremos, descubriremos nuevos lagos y conociremos otras tortugas, pescaremos peces distintos y encontraremos otras plantas y flores en las orillas. Será una vida maravillosa, incluso iremos al extranjero, ¿sabes? Siempre he soñado con viajar a Venecia. Arturo a todo decía que sí y sonreía. Pero los días transcurrían siempre igual al borde del lago. Arturo había decidido ir a pescar él solo para que Clementina pudiera descansar. Regresaban a la hora de cenar con renacuajos y caracoles y le preguntaba a Clementina, ¿Cómo estás, cariño? ¿Has pasado algún buen día? Y Clementina suspiraba. Pues me he aburrido mucho, todo el día sola y esperándote. ¿Te has aburrido? decía Arturo intrigado. ¿Dices que te has aburrido? Hmm, pues búscate una ocupación. El mundo está lleno de cosas interesantes para hacer. Solo los tontos se aburren. Clementina se avergonzaba de ser tonta, pero no podía evitar seguir aburriéndose. Un día, cuando llegó Arturo, Clementina le dijo, Me gustaría tener una flauta. Aprendería a tocarla, me inventaría canciones bonitas y así la música me distraería. Pero a Arturo aquella idea le pareció absurda. ¿Tú? ¿Tocar la flauta? Hmm, estoy seguro de que no serás capaz. Te conozco muy bien, ni tan siquiera distingues las notas. Y además, desafinas. Aquella misma noche, cuando Arturo apareció, traía un bonito gramófono que ató bien atado sobre la casa de Clementina mientras le decía, Así no lo perderás, eres tan despistada. Clementina le dio las gracias, Pero antes de dormirse, se preguntó por qué tenía que cargar con aquel gramófono, tan pesado en un lugar, en lugar de una ligera flauta. Y si sería cierto que aquella, que ella era tan despistada e incapaz de aprender las notas. Pero después, un poco avergonzada, acabó aceptando que sí, que seguramente es verdad lo que Arturo decía, porque él era muy inteligente. Respiró resignada y se quedó dormida. Durante unos días, Clementina estuvo escuchando el gramófono, pero se cansó. Aún así, como era un objeto bonito y delicado, la tortuga se entretuvo limpiándolo y sacándolo brillo. Al poco tiempo, volvió a aburrirse otra vez. Un atardecer, mientras se observaban las estrellas sobre el mismo lago de siempre, Clementina dijo, Arturo, a veces, cuando veo estas flores tan hermosas y con estos colores tan sorprendentes, me emociono mucho. Me gustaría tener una caja de pinturas para poder pintarlas. Arturo se reía, reía y reía. ¿Pero qué te pasa ahora? Otra idea ridícula. ¿Acaso crees que eres un artista? ¡Qué tontería! Y continuó riendo. Clementina pensó, Vaya, he vuelto a decir otra tontería. A partir de ahora tendré más cuidado o Arturo se cansará de tener una esposa tan tonta. Y se esforzó por hablar lo menos posible. Arturo enseguida se dio cuenta y se dijo, Oh, qué esposa tan aburrida que tengo. Nunca habla. Y cuando habla, encima solo dice bobadas. Pese a todo, se sentía un poco culpable y a los pocos días se presentó con un gran paquete. Mira, me he encontrado con mi amigo el pintor y le he comprado un cuadro para ti, para que estés contenta. ¿No decías que te interesaba el arte? Aquí lo tienes. Átalo bien porque eres tan despistada que acabarás perdiéndolo. La carga de Clementina poco a poco aumentaba. Un día se le sumó un jarrón de Murano. ¿No decías que te gustaba Venecia? Ala, átatelo bien para que no se que te caiga. ¿Eres tan torpe? Otro día apareció con una colección de pipas austríacas en una vitrina. Después con una enciclopedia que hizo suspirar a Clementina. Ay, si por lo menos pudiese leer. Pero llegó el momento en el que hubo que añadir un segundo piso a la casa de Clementina. Porque ahora, claro, ya tenía decenas de objetos. Clementina, con la casa de dos pisos sobre sus espaldas, ya no podía moverse. Arturo le llevaba la comida y esto le hacía sentirse muy importante. ¿Qué harías sin mí? Le decía. Es cierto, suspiraba Clementina. ¿Qué haría yo sin ti? Poco a poco la casa de dos pisos también se llenó al completo. Pero ahora ya sabían la solución. Sobre la casa de Clementina levantaron tres nuevos pisos. Hacía ya mucho tiempo que la casa de Clementina se había transformado en un rascacielos. Cuando una mañana de primavera ella ya decidió. Decidió que su vida ya no podía seguir así. Salió sigilosamente de su casa y se fue a dar un paseíto. Fue hermoso pero muy breve. Arturo volvería a la hora de comer y debería estar en casa esperándole. Pues como siempre. Pero el paseíto se convirtió en una costumbre y Clementina estaba cada vez más feliz con su nueva vida. Arturo no sabía nada, pero algo sospechaba. ¿De qué demonios te ríes ahora? Parece que te falta un tornillo, decía. Pero a Clementina sus comentarios ya no le importaban. Ahora en cuanto Arturo se iba, ella salía de paseo. Y él la encontraba cada vez más extraña y la casa cada vez más desordenada. Pero Clementina comenzaba a ser realmente feliz y las críticas de Arturo ya no le afectaban. Pero un día cuando Arturo regresó, encontró la casa vacía. Se quedó estupefacto e indignado. Muchos años después, cuando le contaba de la historia a sus amigos, les decía. Era realmente ingrata aquella Clementina. No le faltaba de nada. Veinticinco pisos tenía su casa. Repleta de tesoros. Las tortugas viven muchísimos años. Puede que Clementina viaje aún feliz por el mundo haciendo sonar su flauta. Y tal vez pinte bonitos cuadros de flores y plantas. Si alguna vez te encuentras una tortuga sin casa, prueba a llamarla. Clementina, Clementina. Y si te responde, puedes decir que en ella, que ella es Clementina. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hoy quiero que penséis, ¿qué ha pasado con Arturo y Clementina? ¿Por qué Arturo trataba así a Clementina? Yo no os lo voy a decir. ¿Creéis que la trataba bien? ¿Cómo creéis que se sentía Clementina? Podéis pensar sobre esto y hablarlo con papá y mamá, con algún hermano. También podéis escribirlo en vuestro cuaderno. Espero que os haya gustado este cuento de una de mis escritoras favoritas, que es Adela Turín. Nos vemos en la siguiente hora del cuento. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos!